Y para cerrar con muchos de los comodores de ser, como lo tiene que ser, mi gran amigo. Una de las personas que se ha preocupado en el ambiente de los sonidos, se ha preocupado por la gente, por todos ustedes que vienen a los bailes, les toman las fotografías, les toma el ambiente, les toma todo el orgullo y el cariño que le tiene al sonido científico. Él es la representación viva del sonido en México. Así es que, qué mejor vamos a dejarnos en las manos de mi gran amigo Chula Mayor, uno de los grandes. Espero que Dios sea uno de los grandes sonidos de México. Y ahora con su amigo Spermi, que tenga mucha suerte y la patada como tiene que ser tomada. Una patada de suerte para que lo vaya muy bien. ¡Sonido Spermi! ¡Sonido Spermi! Ok, muy buenas noches. Y ahora vamos a agradecer a toda la gente que quiera, por eso que se estén en el área de recuerdo, pueden pasar acá a la cabina. Vamos a dar inicio. Bueno, no, bien, vamos a terminar este evento con la participación. Mis sonidos Spermi! Aquí un saludo para la nueva chica fantástica, la estimuladora. Ok, vamos a continuar. Ok, vamos a continuar con la estrategia que nos dice... La cúpula de Núñez. La cúpula de Núñez. Vamos a bailar. El tema de la noticia. El tema de la noticia. La cúpula de Núñez. Vamos a bailar. Estas son las cosas muy especiales Para mi princesita Lenny Usarse a los jugadores de 2 y 1 Es una generosa Y tus seguidores fueran tus valedores Esa es su clase Esa parece asustre decir Y cuando alco Ven por siempre Paco Es el meca Paco Pollo y el palo Mirados Hoy la organización es fuerte Pero mira cómo va a ser niña Esto es la voz del Tío Amayo Los sonidos es fuerte Esto es la organización es fuerte La organización número 1 Ahí está Para ti que hay alfa Y su gran amor En el proceso Son muchos pero mucho Amor Este es el tema de Mr. Luna La cumbia de Luna Y como va a ser La mente de la venta Para ti que hay alfa Y con un saludo para todos los moros locos Y esos alas de la luna Cien por ciento Solito Solito es verde Saludos con todo el cariño Para el cariño Y parte de Doña Tegla Y Doña Tegla Y la de la izquierda Chumbia 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 Ahí está por el Paquito Mix Y la de Bordón Saludos para Sonido Ritmo Sonido Ritmo peruano Y el sonido es el de Santa Catarina V cleaned on Alfa Este es el ánimo Estrojando el mundo Lenguer Tenerá los Coca Conzulos Un poco Otro Mundo Chicos solitarios Es El Nicolásito Marín es el león, listo, guía, y su distinción es el cholo, 100% sonido. Ahí está, es cubri de la salsa, de parte del Chilo Mayor. Ahí está, es cubri de la salsa, de parte del Chilo Mayor. Ahí está, es cubri de la salsa, de parte del Chilo Mayor.